El torneo no permite que los clubes comiencen con deudas. El club que tiene deudas tiene que pagarla o refinanciarla de acuerdo al visto bueno de los acreedores, que en este caso están representados por ZAFAP. Hay 12 clubes que tienen deudas. Ya veremos la próxima semana cómo se solucionan esos problemas. Y si se solucionan conversando, no hay ningún problema. El campeonato comenzaría de acuerdo a lo programado. Municipal entregó una garantía a la Federación Peruana de Fútbol, unos cheques que ya varios han sido cobrados y le han ido pagando las remuneraciones pendientes a los trabajadores municipales, no solamente a los futbolistas, sino a los administrativos. En el peor de los casos, le quitan la licencia municipal, no quiere decir que en un comercio va a reemplazarlo, no. En un comercio deportivamente perdió la categoría y está impedido de retornar a la misma. En el caso de Cristófer González, que Alianza supuestamente está negociando directamente con el JOR, Cristal lo puede denunciar, ¿la gremiación de qué forma podría participar en esta? No, la gremiación no participa en nada ahí. La alianza, Cristal puede denunciar, sí, puede denunciarlo, pero yo escuchaba que podían ir a FIFA, no, a FIFA no, pueden denunciarlo acá, porque es un problema entre clubes nacionales, clubes de la misma nacionalidad. Pero más allá de eso, creo que la relación que existe entre Cristal y Alianza Lima es excelente a nivel de directiva y seguramente ha habido una mala información, ha habido un lógico interés, pero eso no quiere decir que lo estén haciendo de espaldas del club Sporting Cristal, porque tan es así que Alfonso García Miró, el gerente de Cristal, le dijo públicamente en una entrevista, en un diario, cuál era el precio de Cristófer González y que alguien se lo quería llevar, así que yo no veo ningún problema ahí. Se viene un campeonato con 20 equipos, ¿con qué equipo van a empezar? Porque ustedes este año, el año que pasó, hicieron algunas charlas informativas a los equipos, ¿con qué equipos van a empezar? Seguramente con los de Lima y después poco a poco estaremos yendo a todas las provincias donde hay un equipo de fútbol profesional para visitarlos. Además, también vamos a aprovechar este año cuando vengan los clubes a Lima, visitarlos en los hoteles y seguir dando charlas durante todo el año, que es la única forma de tratar de que los futbolistas aprendan y entiendan de que no se puede firmar dobles contratos, de que no se puede, que el futbolista está prohibido de hacer apuestas en el fútbol, de las prohibiciones nuevas y sustancias nuevas que están prohibidas en el control antidopaje para que no cometan esos errores.